Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo de XDotes y comenzamos en la mejor liga del mundo en la Premier, ya que el día de hoy, el Chelsea en casa en Stamford Bridge goleó por 4 goles a 2 a las gaviotas al Brighton. En el equipo local, Moisés Caicedo sería titular, al igual que nos de visita a Pervis, por lo que veríamos un duelo de ecuatorianos. Pero antes, Moisés Caicedo es un jugador top, como todos los jugadores de primer nivel, aún puede mejorar cosas, la forma en la que está jugando es fantástica. Fue lo que dijo Enzo Mares, que el estratega del Chelsea sobre Niño Moy, previo al encuentro. Y vaya que sí tiene toda la razón del mundo, ya que Niño Moy fue titular actuando los 90 minutos a un tremendo nivel. Y una vez más, cuando Enzo fue sustituido, Niño Moy terminó el encuentro con la banda de capitán. Insisto, qué muy buen partido de Moisés Caicedo la está rompiendo, chicos. Por su parte, en los de visita, Pervis también fue titular actuando los 90 minutos en la cancha. De tal forma, gente, que con esta derrota el Brighton de Pervis es octavo, mientras que el Chelsea de Moisés ya es cuarto, está en zona de Champions. Chicos, ¿por qué no pelear los de Londres? Sexta temporada, la Premier. ¡Vamos Chelsea! Directos a la segunda de Inglaterra, ya que este sábado el Hull City en casa goleó al Cardiff 4 goles a 1. En el equipo local, Óscar Zambrano sería titular, puso la asistencia para el 2 a 1 y él se encargó de anotar la tercera. Gol y asistencia para el ex-liga de Quito, que sobre el final ya fue sustituido. Para muchos, Óscar debe ser el acompañante de Moisés que hay sede en la trío, así que veremos si es convocado. También este sábado el Barlane de Visita empató 5 goles ante el Oxford United. En el equipo visitante, Jeremy Sarmiento fue titular actuando 69 minutos. Primera titularidad para el extremo ecuatoriano desde su llegada a este equipo. Así que culminada la séptima fecha, el equipo de Óscar, el Hull City es décimo segundo, mientras que el Barlane de Jeremy Sarmiento está en el cuarto lugar. Directos a la Bundes, ya que hoy vivimos el partidazo de la fecha a Bayern de Múnich 1, Bayern Leverkusen 1. En el equipo visitante, el saguero de la trip, Ferencapie fue titular. Y qué muy buen cotejo a nivel defensivo que se mandó el de 22 años defendiendo a jugadorazos como Kane, Gnabry, Musiala o el mismo Ulisse. Insisto, muy buen partido del Leverkusen de Piero, que ahora cambiará el chip porque entre semanas se viene la Champions. Y bueno, con este empate el Leverkusen de Piero está en el tercer lugar con 10 unidades. El líder sigue siendo el Bayern de Múnich. Directos a Francia, ya que el día de ayer el PSG en casa le ganó al Rennes por 3 goles a 1. En el equipo local, cómo no, William Pacho tenía que ser titular y así fue. El ex independiente del Valle se mantuvo en cancha en un muy buen nivel, los 90 minutos. Así que como vieron, Pachito ya se ganó el corazón del más grande de Francia actualmente. También este sábado el Lens en casa empató sin goles ante el Niza. En el equipo local, Joanner Chávez fue titular, estuvo en la banca a los 90 minutos. Así que 6 fechas jugadas en Francia, el equipo de Joanner es quinto, mientras que los de Pacho el PSG son líderes, 16 de 18 puntos posibles. En España, esta mañana el Rayo Vallecano en casa empató un tanto ante Leganés. En el equipo visitante, Jackson Poroso fue suplente. Chicos, desde que Poroso llegó el mes pasado, todavía no debuta. Es el único jugador de todo el plantel sin minutos. Preocupante situación del ecuatoriano, al igual que de Leganés, que ya está rozando la zona del descenso, son décimos séptimos. En Turquía, el día de hoy partidazo, ya que el día de hoy el Galatasaray en casa empató a tres tantos ante el Kasim Pasa. En los de visita, John Espinoza fue suplente y ingresó al minuto 74. Y en la última del encuentro, puso este centro pre-asistencia para el 3-3 final. Que por cierto, se habla de que la FEF ya bloqueó a John Espinoza para la próxima fecha FIFA de octubre. Esto no quiere decir que ya se ha convocado, pero al menos lo tienen en el radar. Con este puntito, el Kasim Pasa es décimo segundo. Con siete unidades, se empataron en la casa del gigante turco. Familia, vámonos a la Liga Proye que arrancó la octava fecha de esta segunda etapa. El día de ayer, el Lorenzo en casa le ganó por un gol a cero al Macara. Ya este sábado, muy tempranito, el Inbaura en casa le ganó al Nacional por un gol a cero. El único tanto del estrella del equipo de Ibarra, de Luka Klimovic. Luego en San Golki se dio la goleada de Independiente del Valle. Cinco goles a dos a la Católica. Tres asistencias y un gol para el hombre del encuentro, Kenny Arroyo. Que por cierto, la Católica se quedó con uno menos. Rafael Romo, el guardameta, vio la tarjeta roja al minuto 35. Ya esta tarde, el Cumballé en casa se impuso al Emelec. Así que de momento, así están las cosas en la tabla de posiciones con la mitad de la octava fecha jugada. El día de mañana y el lunes se terminarán de jugar los otros cuatro cotejos. Y ya para terminar, gente, esto oficial, a partir del próximo año la Liga Pro cambiará de formato. Chicos, serán 30 fechas los 16 equipos, todos contra todos, cada uno jugando 30 cotejos. Del primero al sexto jugarán para definir al campeón un hexagonal. De igual forma los cupos a Libertadores y Sudamericana. Del séptimo al décimo segundo otro hexagonal para definir el último cupo a Sudamericana. Y del décimo tercero al décimo sexto pelearán por no descender. Déjenme saber en los comentarios qué les parece. A mí en lo personal no me gusta para nada. Tan complicado es hacer un todos contra todos y se acabó. El que termine primero finalizadas todas las fechas es campeón y ya está. Chicos, les leo. Son 240 partidos, pero sumaremos 72 partidos en la nueva fase final, que incluirá dos hexagonales y un cuadrangular. Estas dos fases sumarán 312 partidos. Los partidos se disputarán de febrero a diciembre sin par. ¿Y cómo van a ser esas fases del nuevo torneo? La fase inicial cuenta de 30 fechas. Será todos contra todos. El primer lugar de esta fase obtendrá el cupo de Ecuador II en Copa Libertadores. La fase final, hexagonales y cuadrangular desde centro arrancarán con los puntos de la tabla acumulada. El primer hexagonal, campeón Liga Pro de Juavet, estará conformado por los seis primeros clubes de la tabla en la fase inicial. Se enfrentarán todos contra todos en 10 partidos por equipo. De aquí saldrá el campeón de Liga Pro de Juavet. Además, se otorgarán cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana a todos los equipos de esta fase. El segundo hexagonal, premio Sudamericana, estará conformado por los clubes que queden del séptimo puesto al doceavo de la fase inicial. Se enfrentarán todos contra todos en 10 partidos por equipo. El ganador de esta fase obtendrá un cupo a Copa Sudamericana. El cuadrangular de descenso contará con los clubes que queden en los últimos cuatro puestos de la tabla. Se enfrentarán todos contra todos en seis partidos por equipo. Los dos últimos de esta fase descenderán a Serie B. El video finalizó. Si eres nuevo, te invito a que por favor te suscribas ya a este canal y que actives la campanita. Gente, suscríbase en por favor porque estamos a menos de 100 suscriptores para llegar a los 50.000. 50K ya, gente, por favor. Hoy es el día, esta misma noche llegamos sí o sí. Así que suscríbete ya. Yo soy XDotes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!